Música Este problema para mi estaba metido en un congelador y estaba muerto En serio Solamente los mantenían vivos los docentes en todos los niveles del sistema educativo Y los libros de texto Pero ni siquiera aparecía en la zona de reclamación En los mapas oficiales, mucho menos en las tarjetas oficiales Incluso en los escudos y en los uniformes que usan las fuerzas armadas En primer lugar, los cuerpos de seguridad del Estado El problema comienza para Venezuela en su frontera oriental en 1835 Con la llegada a la colonia británica de un naturalista prusiano llamado Robert Shombo Quien inició sus exploraciones para la sociedad geográfica La real sociedad geográfica de un naturalista Ese territorio, aunque perteneciente a España y por ende a Venezuela Una vez que nuestro país en Betul en un tipo siguiente junio de 1810 ¿Me siguen? Ese territorio, a pesar de los varios intentos que hicieron los gobernadores del Guayán No pudo ser recuperado por España Y para la fecha en que hablamos Estaba ocupado por holandeses Que tenían allí una posta Es decir, una cabana Con unos soldados y unos pedreros Es decir, unos camioncitos Para impedir sencillamente el pase de los esclavos De la guardia norteamericana a Venezuela Lo malo es lo que van a ver ustedes a continuación Ese Robert Shombo Va a cambiar, obviamente Va a dejar de ser un naturalista y un hombre serio y un profesional Y se va a plegar pues a lo que en nuestro día se llamaría el imperialismo británico Ahora bien, el gobierno británico Que inicialmente había reconocido, repito La línea de fronteras En el Ezequio Ahora, en 1839 Considera que esta línea, cito Pudiera ser una frontera tentativa ¿Qué les parece? Y fue más allá Incluso lo publica en los papeles del parlamento Y la adopta luego como su reclamación Se agrava esta situación entre 1850 y 1880 Porque los problemas de la guardia británica también se acentúan Al punto de que la Gran Bretaña Que la Gran Bretaña no se quedó más remedio Que llegara un acuerdo con Venezuela Y de allí salió una línea Una línea que pretendió mantener el status quo En lo que se llama el acuerdo del 1850 Que no es otra cosa que lo siguiente Venezuela no podía pasar al este, al oriente de esa línea sur que ustedes ven allí Pero los británicos tampoco podían penetrar en el territorio venezolano Claro Esto fue violado por los británicos ¿Qué dijo Gran Bretaña? Esta línea siempre ha sido la línea de referencia Lo cual es falso Y poco después dijo Ahora pasa a ser de estricto derecho Pero no fue suficiente Muchachos Para las aspiraciones británicas Que ahora sí, con seguridad Conocían de las minas auríferas En la cuenca del Yuduari En la cuenca del Cuyuri Y entonces Vean ustedes La última línea Que vendría siendo la cuarta línea Shonwood Que llega hasta Upata Si Ya estamos hablando de 203.310 kilómetros Esa Venezuela muy diferente a la que hoy tenemos Rompió relaciones diplomáticas con la Gran Bretaña E hizo valer Que esto era inmanejable e inconcebible ¿Qué tal? Ya que olvídense Esa visión negativa Que nos ha metido en la cabeza De que Venezuela siempre ha sido un país Que ha dejado pasar estas cosas Que no le interesaban en absoluto ¿No? Aquí vamos a rescatar Como el historiador Augusto Mijani ¿No? Lo afirmativo venezolano Los valores La moral Lo positivo No lo negativo ¿Ven? Se provocó Gran Bretaña provocó incidentes Que es el incidente del Yuruán Un río Que queda Más o menos por aquí ¿Sí? Y ese incidente No fue otro que provocara Venezuela Se tomó la posta del Yuruán La que ustedes vean ¿No? Teníamos telégrafos Y teníamos tropas allí Y entonces llegaron los británicos Ocuparon el lugar Abriaron la bandera venezolana Y salieron del barrio de San Jorge Y tomaron posesiones Pero no fue suficiente La Gran Bretaña Pero ya es entonces La Gran Bretaña De la Gran Victoria Bueno Entonces Prepara su gran flota No olviden que era dueña De todos los mares Y océanos De este planeta Y entonces Se contempla la posibilidad De univación Para el informe ¿Qué nos quedó? Pregunta Claro Si vamos a A los documentos Y a los folclóricos Y quizás no a todos los folclóricos Sino a los serios Por supuesto Que el general Joaquín Crespo Hablaba del arma secreta Que teníamos Los venezolanos No estaba tan equivocado El arma secreta Era el paludismo El anófere Y estábamos esperando No se rían Que estos fusibles Se metieran aquí En esta zona Y se murieran Y se repitiera bastante De la historia de Haití La saben Con la historia de América No Pedimos Y por supuesto Nos garantizaron Que en este tribunal Que se iba a armar Del cual fuimos excluidos ¿Qué te parece? Al menos Ellos iban a tener El compromiso Cierto que lo iban a cumplir Si como no Como decimos en criollo Y que iban a tener Al tanto De todo Cuanto ocurriera Porque ahí tenían Que hacerse valer El último 7 Y los títulos De Venezuela Debió ser triste Cuando los británicos Y los estadounidenses Pero particularmente Los británicos Dijeron No lo sentamos Y este escrito No lo inventé yo Este está En Inglaterra Y Rusia En Asia Central De Federico De Martín Que es casualmente El ruso El ruso Salista Presidente De este tribunal Dos estadounidenses Y dos británicos Pero los ingleses Dijeron No lo sentamos A discutir Con abogados Mestizos Criollo No lo negaron Negaron A conversar A aceptar Con modos amarillos Su libertad O pataculado El tribunal Entonces Se instala 1897 Y 7 Y la decisión La tenemos Un 25 de enero De 1899 Es el labo De París Por el cual Perdimos Ojo a quienes Estuvieron antes que yo Eso está clarísimo 159 mil 500 kilómetros Lo que genera Soberanía en el mar Es la tierra En la parte sur 15 mil Kilómetros cuadrados De ese territorio En realidad Están señalados allí Como venezolanos Pero allá no nos pertenecen Porque en virtud Del tratado de límites Entre Venezuela Y el imperio de Brasil De 1859 Ese territorio pasó El labo Está gravemente viciado El labo es nulo El labo es nulo Miren Falta de motivación De la sentencia No se explica El por qué Se toma la decisión De trazar la frontera Por donde se traza ¿Qué les parece? Esto es como decir La universidad es mía El punto Me pertenece Y la compañía de Jesús Se queda En planes indígenas Hay un abandonamiento Jurídico Una línea adulterada Porque esto parte De una pseudo línea En los gobiernos militares En Venezuela Dicen que los militares Dicen Son los refes Los defensores De la soberanía Lo cual es falso Totalmente Somos nosotros los civiles En los gobiernos militares De Cipriano Castro Juan Vicente Gómez López Contreras Y Medina Galita Este asunto No se tocó Y en 14 oportunidades Rectificamos la frontera En función del laudo arbitral De París De 1899 Es decir Reconocimos el laudo ¿Cuándo comienza A cambiar esta situación? ¿Pavorable para Venezuela? Pues en el tiempo De ser presidente Medina Galita Ya en el 44 Pero particularmente En el 48 Con el gobierno Finales 48 ¿No? Esto sería ya Finales del premio ADECO ¿No? Cuando En la novena Conferencia Interamericana Realizada en Bogotá Romulo Betancur Se pronunció A favor De una rectificación Histórica De la frontera oriental Se ve lo malepre de voz Dijo Caramba Miren Esto Este laudo Está viciado Y entonces Explica en el dicho memorándum Cómo Fueron las cosas La decisión viene Porque Los Estados Unidos Lograron Una frontera favorable En el Canadá ¿Sí? Los ingleses Lograron Una frontera Favorable En el Asia Menor Y en los campos petrolíferos Del Asia Menor Y por supuesto Se quedaron Con el territorio Y los rusos Se quedaron También con La parte central La parte sur De esa Siberia Que los lleva A A Prácticamente A tener límites Como Mongolia En la República China Etcétera Etcétera Todo el mundo Salió romando Y Venezuela Perdió El territorio Claro Y Comienzan Los pasos Que van a conducir Al Acuerdo De Ginebra Que para mí Es El mayor El triunfo De la Diplomacia Venezolana Y todos los tiempos Sin duda alguna ¿Sí? En 1962 Planteamos La cuestión De la Asamblea De las Naciones Unidas Y Venezuela Lo creó Algo increíble Que los ingleses Reconocieran Que aquí Esto no estaba bien Y que Tenían que sentarse En una mesa A discutir Esta cuestión Una potencia mundial Pero una potencia mundial Debilitada ¿Sí? No lo olviden Consecuencia De la Asamblea Mundial Bueno Negociaciones van Negociaciones vienen Entonces que El 17 de febrero De 1966 Se firmó El tratado Conocido como Acuerdo De Ginebra Y el Acuerdo De Ginebra Se firmó Entre la Gran Bretaña Y Venezuela Y ahora se constituyó Ese año Una comisión mixta Ahora sí Pero fíjense ¿Qué comisión mixta? Claro Allá hay promisionados Y asistentes Cuatro personas Dos guyaneses Y dos venezolanos Y los ingleses Se lavaran las manos Pregunto yo Muchachos ¿Cuándo se iba a llegar A un acuerdo? Nunca Porque ¿Qué inglés Iba ¿Qué guyanés Iba a ir Contra sus intereses? Contra su país Ninguno ¿Y qué venezolano Iba a plegarse A la contraparte? Ninguno Esto fue hecho A propósito ¿Sí? Cuatro años Se fueron En ese acuerdo De Ginebra Discusiones En barrio Germán se cansó De decirme Mira las comisiones Duraban cinco minutos Se abría la comisión Y entonces decía La posición de Urgana Demuestra que el agua Es nudo Y Venezuela decía No Eso está implícito De implícito Para el acuerdo De Ginebra Y hasta ahí Llegaban Venezuela Decidió Ocupar el territorio Por la salva Y se acabó Y para eso Nos pusimos de acuerdo Con la gente De Lufunum Y es decir Con el sur de Ginebra Con los Blancos Descendientes Holandeses Que tenían Haciendas Y ganados Y comillos De la zona Y la intención Era que Ellos iban a levantar Contra el gobierno De Yorktown La capital de Urgana Iban a pedir La incorporación A Venezuela Y Venezuela Se la iba a ofrecer Bueno el plan Y Germán González El que ven ustedes allí Y gente de la cancillería Comenzó a pasar armas Delimaron el escudo Venezolano ¿Sí? Y preparamos armas Y pasábamos un batallón De infantería Y aquí ya pasamos Punto cincuenta Morteros Y toda cantidad de cosas Estábamos esperando El alzamiento Y el alzamiento Se produjo Y el alzamiento Inicialmente tuvo éxito Y fue una sorpresa Para el gobierno El último camión Se estacionó En un tumereño El oficial Un teniente Que yo conozco General de división Bueno Se entra el tubo Con unos cachitos Un cachazo Unas cosas Y entonces El gerente del banco Unión Que entonces Trabajaba con El departamento De estado Estadounidense Que ya tenía Conocimiento Por el movimiento De tropas Que se había realizado En las veces anteriores Menos Le dijo Uno de sus empleados Agarra El zapatecabra Se montaron En el camión Levantaron una caja Y oh sorpresa Encontraron Pues las armas Y las cosas Y tal Una llamada telefónica A la embajada Estadounidense En Caracas Una llamada telefónica A la presidencia De los Estados Unidos Allá Una presidencia De regreso al gobierno De Leóni Del presidente Leóni Y Leóni pues Próximo a entregar El poder Alcarte En la carrera De las elecciones Entonces En ese diciembre Se echó Para atrás Y dejó A la gente Plante Y se invita Porque se también Tuvo un levantamiento Pero también Fue una masacre Porque fueron Exterminados Y atacados La gente De Rucunui Y Venezuela Se lavó la mano Cerró la frontera Y hasta el día De hoy Ha dicho De que no Participamos Para nada En este asunto Mientras que Rullana Nos amenazó Y lo hizo Ver En su libro Oficialmente Nos lo planteó La volumen En la OEA De que nosotros Habíamos interferido Como en efecto Lo hicimos En sus asuntos Bueno Lo que ustedes Se pueden imaginar Se enfriaron Las relaciones Este Bueno Un clima imposible Para dialogar Y eso Condujo Sin que lo supieran Ni Oger Ni 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 Perla González Los expertos Fueron los últimos En enterarse A una decisión Del presidente Caldera De congelar Esta situación Que fue lo que se conoce Como el protocolo De Puerto España Firmado en la capital De Trinidad En 1970 Y que congeló Este asunto Por 12 años Y que no Prorrogó El gobierno De Luis Rivera Campinas Porque pudo haberlo hecho La situación Entonces cambió A raíz de esto ¿Por qué? Porque Venezuela Entonces Perdió ese impulso Que tenía Después En la reclamación Y vamos a ser También honestos Los gobiernos Que siguen Tampoco tuvieron La voluntad política De continuar Con la reclamación Incluso se contradijeron Al punto Al punto de que Lo que se hizo De bueno Se desbarató Mientras que Goyama Por el contrario Comenzó A ocupar la zona A otorgar Concesiones Auríferas De petroleras Y de todo tipo Y van a ser Contrario De hecho Ocupa la zona Mientras que Nosotros Estamos de espalda A esta realidad En 1961 Para que ustedes vean Que no todo Se hizo mal Venezuela Se acogió Al decreto De convencer Usos del mar territorial Y zona continua Y fijó Su mar territorial En 12 millas náuticas ¿Sí? A fin de De darle un respaldo A la reclamación La marina También La armada venezolana Trazó líneas De base recta También En este Con esta intención Pero repito Este Al final de cuentas Todo eso se perdió En estos 12 años De congelamiento Producto De Del protocolo En esos años Goyama Aumentó su mar territorial De 3 a 12 millas náuticas En 1977 Estableció una zona De pesca Hasta 30 millas náuticas Pretendió aumentar Sus plataformas Continentales Pero Y hay que decirlo A diferencia de hoy Venezuela Siempre protestó Y de manera Oportuna ¿Sí? Lo cual Es un título A favor de Venezuela Y por supuesto Que se mantuvo A Guyana A regañadientes Dentro Del espíritu Del Acuerdo De cintas oficiales De Es decir De primeros ministros Guyaneses A Venezuela También ocurrió Con venezolanos A la capital De Guyana Y así Este Llegamos Pues A 1999 A 1999 1999 ¿No? Es una fecha Importante En Venezuela ¿Por qué? ¿Qué pasó En 18 En 1999 100 años Del Inicio del gobierno De Chávez Y de la renuncia De Ciudad Líctor Máquita Caramba Qué Inteligente Ya no veo ¿Qué es lo más Importante para usted La otra cosa Que dijo El Inicio del gobierno De Chávez Eso es Porque es lo que Necesito que diga La para No Que voy a El En En el Año 2000 Por ejemplo Ante una Pretensión De una Compañía Norteamericana Para obtener Una Concepción Territorial En La Sonda De Reclamación Para Empresas Télicas Y Cohetes El Gobierno Venezolano Cito Aplicó Lo que Haya Sido La Política De Todos Los Gobiernos Anteriores Es Es Oponerse A Las Concesiones A Empresas Transnacionales Y De La Conce Pero Esta Política Comenzó A Cambiar En El 2004 Y De Manera Unilateral Venezuela Dejó De Responder A Las Detenciones Y Ocupación Del Territorio Por Parte De Guyana En Febrero 2007 El Representante De Guyana En Caracas Por Ejemplo Fue Citado A Cancillería Por el Canciller Nicolás Maduro Por Declarar Que El Gobierno Al Presidente Chávez Socialista Y Antiimperial Cito Pues El Nacional Internacional Diplomacia 6 de Febrero 2007 Fíjense Usted Lo Que Dijo Y Es Una Grosería Lo Que Dijo El Canciller Lo Que Dijo El Ministro De Relaciones Exteriores Aquí en Can Podría Darse Un Paso Al Frente Para Retirar El Reclamo Sobre el Ese Quivo Fue El Presidente De La Comisión De Política Exterior De La Asamblea Nacional Saúl Utega Quien Declaró Tal Pretensión Y Dijo No Está Planteada La Posibilidad De Que Venezuela Ceda De Esequivo A Uyana Porque No Cede En Lo Que Se Considera Su Derecho Legítimo Y Lo Ejerce Por Diplomático Pero No Es Eso Lo Que Yo Quería Decir Yo Tenemos La Impresión De Que Venezuela Existe Ahora Quizás Por Primera Vez En Muchos Años Una Disposición Política Para Resolver El Contencioso Tengo La Impresión De Que Chávez Tiene La Voluntad De Hacer Un Esfuerzo Para Resolver El Contencioso Porque Guyana Es Un País Germano Nuestra Actitud Forma Parte De Un Acercamiento Porque Compartimos El Mismo Espíritu Y Hemos Apoyado Venezuela En Todos Los Foros No Tenemos Venguenza De Nuestra Asociación Con Cuba O Venezuela Y Creemos Que Los Dirigentes Venezolanos Se Dan Cuenta De Eso Y Agregó En Estos Días Esta División No Sigue Para Nada No Tiene Sentido Reclamarle Las Dose Terceras Partes A Mi País Sin Ningún Sustento Legal Si Uno examina El Caso Y Su Historia Se Evidencia Que Fue Un Reclamo Artificial Porque No Tiene Venezuela Bases Históricas Ni Legales Fin De La Cita Yo Desconozco Si El Gobierno Venezolano Respondió A Esta Grossería En Todo Caso Es Un Acto Hostil A Nuestro Padre El Documento Introducido Por Ullana En Abril Del 2012 Ante La Comisión De Naciones Unidas Por Supuesto Ignora La Reclamación Venezolana Y El Acuerdo De Ginebra Si Pues En Su Cuarto Punto Indica Cito No Hay Disputas Relevantes En La Región Correspondientes A Esta Presentación Relativa A Los Límites Exteriores De La Plataforma Continental Más Allá De Las 200 Millas Náuticas Fin De Acuerdo A La Convención Del Más De Las Naciones Unidas La Extensión De La Plataforma Frente A Frente En Otras Palabras Un Estado No Puede Alegar Este Asunto Para Reclamar La Titularidad De La Zona De La Zona En La Negociación De Límites Con Oso Pero Venezuela Pudiera Haber Aceptado Los Derechos En La Zona De Reclamación Y En Consecuencia Debe Fijar Su Posición De Manera Pública Y Oportuna Ante La Comisión De Las Naciones Unidas Cosa Que No Se Ha Hecho Y Ante El Gobierno De Guyana La Aquiescencia Se Paga Caro En Derecho Público Internacional Que Yo Lo Permite Venezuela No Pertenece A La Comisión De Límites De La Plataforma Continental De La ONU De Eso Nos Acusa Guyana Si Pero Si Puede Presentar Como Uno De Sus Anegatos Si Tal Como Lo Hizo Barbado Una Extensión De Su Territorio Y Exigir Que Tiene Derecho En Dicha Plataforma ¿Por qué Razones La Cancillería Venezolana Alegó Tener Conocimiento De La Posición Guilanesa Del 2009 Porque Redaccionó Dos Años Después De Haber Sido Informada Bueno Según Fuentes De La Mima Cancillería El Tema Fue Cito Debidamente Analizado Por El Personal Encargado Y Se Realizaron Recomendaciones Al Canciller Maduro Fin De La Cita Bueno Peor Entonces Te Califican El Hecho ¿No? Como Quiera El Gobierno Venezolano Está En Obligación De Exigir El Acuerdo De Dinero No Se Debe Perder De Vista Que Las Soluciones Satisfactorias De La Controversia Pasan Por El Arreglo Práctico De Acuerdo Al Artículo Primero Del Acuerdo En La Tierra Como En El Mar Haciendo Concesiones De Pante Y Parque No Se Debe Olvidar Que Los Yacimientos Petroleros Que Se En En El Litoral De La Zona En Reclamación Corresponden A Venezuela Que Venezuela Después Llegue A Un Acuerdo Con Guyana Con Una Trotación Con Muta Esa es Otra Cosa De Acuerdo Con Información Sumitrada Por La Agencia Estatal Guyaneza De Noticias China Cito La Costa Afuera De Guyana Es Considerada La Segunda Cuenca Petroleras Más Atractiva En El Mundo Con Potencial De 15,2 Millones De Barrillas De Cruz Venezuela Debe Insistir En Lograr El Arreglo Práctico Y Este Advertismo No Puede Ser Simbólico Yo me tengo Que En la Coyuntura Actual Donde Lo Que Priva Es La Política Donde Lo Que Priva Es Para Este Proyecto Que Conocemos Como El Socialismo Del Siglo XXI Y La Hegemonía De Venezuela En Sudamérica Aquí Lo Que Priva Es El Apoyo Político Mi Opinión En Los Internacionales Y Entonces Claro Estos Asuntos Pasan A Un Segundo Y Un Tercer Puede Ser Mucho Menos En Donde Entra La Parte Política Y Tampoco Es Conveniente Que Se Toque Mucho En Estos Anjos Electorales Un Tema Peligroso Para Exacer Nacionalismo Esto Tiene Que Ser Algo Certo Pero Esto Se Tiene Que Discutir Con Tranquilidad Y Buscando Soluciones Repito La Palabra Práctica Y Tenemos La Gente Calificada Y Tenemos Los Recursos Y Tenemos La Disposición Las Nuevas Naciones Para Resolver Esto Esto Tiene Que Hacerse Hasta Que Haya Entonces La Solución O El Gobierno Nacional Vamos A Ser Historiadores Y Por Tanto Objetivo Decide Algún Día Renunciar Oficialmente A La Reclamación Pero Entonces Que Renuncia Y Asuma El Costo Político Y Tiene Un Gran Costo Político ¿Saben? Y El Primer Sobre No Puede Dejar De Pronunciarse Sobre Los Actos Unilaterales Zona Económica Plataforma Continental En Derecho Internacional Público El Silencio Otorga Al Demostrar A Que Esencia En Castellano El Que Calla No Olvida En Ningún Caso Que El Territorio Ese Quivo Representa Nuestra Máxima Reclamación Territorial Histórica Muchas Gracias Por Escuchar Lo dirige el coronel Pompeyo Torrealo Está aquí el compañero Jorge Fuguet También del movimiento Y el compañero Jorge Gonzalo Un honor en haberlo escuchado Véanme en persona Personalmente tengo álbum en su libro Y mi pregunta es Respecto a que usted el año pasado En unas declaraciones en prensa Dijo al final de su entrevista Que A usted le parecía muy bien Que había que ganarse la voluntad de la gente Que vive en el Esequivo Y que había que darle cédula ¿Qué le parece a usted? O sea ¿Qué piensa a usted de una recuperación social Del Esequivo? Porque usted Y discúlpeme Usted habló mucho del territorio Y de las riquezas Pero no habló de la gente que allí vive Y eso no es algo abstracto Eso no es unas rayas en el mapa O unos kilómetros cuadrados Eso es una realidad Que nosotros las hemos vivido Porque hemos ido para allá Hemos ido varias veces para allá Quisiera saber su opinión al respecto Sin duda alguna Tiene razón Si hice un pequeñísimo comentario Cuando dice Que Después del Grupo NUNI Venezuela Se puso de espalda A esta realidad humana Y entonces comenzó a calificar Como contrabandistas Y como extranjeros A la gente que vive aquí ¿Si? Lo lamentable es que Inicialmente No fue así Inicialmente Se le dio cédula A esta gente Se le llamó Esequivano Exacto Y se les abrió las puertas Pero que vive en Caracas Pero que vive en Caracas Planteó en su trabajo Pues esta realidad Y habla Hablaba Estaba hablando Hace unos 7 u 8 años Que se agravó Yaqueline Hanuman De unos 60 70 mil Esequivano Que estaban en Venezuela Para entonces Y es un trabajo interesante No se si ustedes lo conocen Que esta aquí En nuestra biblioteca Y que plantea Esta realidad Esequivano Que estaban en las principales ciudades Maracaibo Caracas Valencia Etcétera Etcétera Sobre todo en Ciudad de Olívar En Guayana en general En el estado En el estado de Olívar Y que Las veían bien feas Porque estaban ocupando Los oficios más humildes Estaban Excluidos Marginados Etcétera Etcétera Y luego El gran choque cultural ¿No? Porque ¿Qué pasa con Guayana? Que Guayana es un Un país multietnico No se piensa que son todos Colonos British No, no, no Ahí hay Amerindios Chinos Holandeses Indúes Etcétera Etcétera Negros Bueno, afrodescendientes Como se dice en nuestros días En fin Es una cosa terrible Este En tiempos Y llegan El gobierno afrodescendiente Negro De Guayana Barjan Este Apresó Y afrodescendiente Y explotó Esta gente La cosa cambió En fin Son asuntos Que tienen que ver Directamente También con El éxodo De esos Esequibanos De esos Venezolanos Ahora Ahora lo lamentable Es que En nuestros días Son considerados Extranjeros Dentro del país Se les pone Todas las trabas Y obstáculos Para Segurarse Venezolanos O sencillamente Para registrarse En cualquier Registrar Sus hijos Para hacer Cualquier Transacción Y Este Aparte Se les rechaza ¿Por qué? Porque No se ha manejado Por parte Del Estado Venezolano Una política Que vaya En el sentido De entender Una vez por todas De que Lo fundamental Es la gente Y que si usted No recupera Y no hace sentir A esos Esequibanos Venezolanos O en el O en el Peor de los casos La conveniencia De estar En Venezuela Usted no tiene Nada que reclamar Pero fíjate Esto que estamos Hablando acá Y que me gusta Que ustedes manejen Esto es una Querencia De esa Política exterior De Venezuela De los años 60 Con los gobiernos De Betancur León y Caldera Etcétera Etcétera Bueno todo eso En estos días Que es Increíble ¿No? Cuando se habla De integración Y tantas cosas Esto está paralizado Por el desconocimiento Del tema Por el desconocimiento Del tema Y por una Cuestión política Y por las Inconsistencia De nuestra Política exterior Ahora Hay una gran realidad Muchos de eso Es equivano Aunque repito Sobre todo Los hindúes ¿No? Son Se comportan Como castas También pues Se han mezclado Se han Se han Metisado Con venezolanos Con venezolanas Y entonces Ya forman parte Como todos ¿No? De esta población Venezolana Eso es lo que yo pudiera Decirles Hasta la próxima Gracias Gracias Gracias.